Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. El lanzamiento de la bandera del Gualmapu se inició oficialmente el Año Nuevo Mapuche. Este 2016 se incorporó como actividad oficial en la Comuna de Linares la celebración del denominado Huetripantu. Con esto queda demostrado que el pueblo Mapuche está vivo y está en todo el territorio de Chile. Como le dije también que aquí el territorio es un territorio Mapuche. La toponimia de la región está por todos lados, incluso la región se llama Mable. Es un nombre de Mapudungún, entonces como le digo es un rescate. Estamos, bueno nos tenían como ocultos, como olvidados, pero la idea de nosotros es rescatar nuestra cultura y decir que estamos presentes. La idea en esta oportunidad fue sentar las bases para que estas ceremonias indígenas ancestrales sean incorporadas oficialmente, junto con el aprendizaje de la cultura e idioma. Esperamos poder seguir atribuyendo ahora con el idioma, el poder tener el curso de capacitación que es lo que ellos están necesitando como para poder mantener el idioma Mapuche en el tiempo. En su visión cíclica, el pueblo Mapuche celebra el Huetripantu como un nuevo comienzo de la madre tierra en la noche más larga del año que coincide con el fin de la época de cosecha y el inicio de la siembra. El asilo contra la presión...